...más altos de esta ciudad y el problema de agua es acuciante para estos vecinos. Por día tienen como nada más que media hora, una hora de agua. Después del resto del día ya no lo tienen. Esto es un aguatería municipal, el lugar donde nos encontramos. El servicio lo presta la municipalidad de Villa Elisa y según los vecinos, tienen muy mal servicio, escasa cantidad de agua y cuando tienen agua, el agua sale verdosa, incluso con un olor bastante desagradable. Estoy con la señora Miriam, doña Miriam, ¿la situación cuál es? Y la situación un poco insostenible, puesto que no tenemos una respuesta ante tanta queja ya que hicimos. No es la primera vez que nos estamos quejando las notas que hemos presentado tanto a la Junta Municipal, a la Municipalidad también, el 20 de diciembre. Nosotros desde el 8 de diciembre estamos con este tema. Ya veníamos con cortes esporádicos, pero desde el 8 de diciembre ya es mucha hora. No nos avisan qué hora se va a cortar, qué hora vuelve. No se puede uno lavar la ropa. No podemos llevar una vida normal, por decir así, con el uso del agua. Y encima que el agua no se puede utilizar, no se puede beber. No es potable, es verdoso, tiene olor muy feo. Viene con, a la noche viene como rojo. Y nosotros lo que, este tanque tiene más de 30 años y se está, la estructura ya le falta mantenimiento, le falta lavar dentro. Evidentemente, de acá que es del pozo está saliendo el agua limpia, por lo que ellos están ahora trabajando por él. Pero lo que a nosotros se nos va es verdoso, es muy sucio. Ustedes dicen que ya el tanque por dentro... Son 30 años, son 30 años que tiene este tanque. Y mantenimiento, por lo que se ve, se hizo cuando los vecinos, en aquella época que fueron los que hicieron, este hizo la comisión vecinal, Pro Agua, que en aquella época se llamó. Ellos fueron los que acabaron e hicieron. Después pasó a la mano de la municipalidad. Y a raíz de ahí, pero es ahora lo que tenemos, este inconveniente. Desde el 8 de diciembre, entonces, están con prácticamente nada de agua. Y prácticamente nada. La fiesta pasamos sin agua prácticamente. El 24 llegó eso de las 10 de la noche. Y después se fue a 20 minutos, ya se cortó otra vez, hasta el otro día que estuvimos sin agua. Qué vergüenza. Y sin ninguna respuesta también al tema. Bueno, muchísimas gracias, señora. Y bueno, la situación, Juan Carlos, el problema vecinal que tienen, sí. A ver, hacemos un capié. La municipalidad es la que administra este sistema hoy día. No es una empresa privada, la Aguatera. No, es la municipalidad la que presta este servicio. Y se hizo ya la denuncia, porque hay un ente regulador de todo el sistema de agua potable, que es ERSAM. Ahí ya tiene que hacerse. Supongo que habrán hecho, ¿verdad? Señora, ustedes hicieron la denuncia también en la ERSAM. También se hizo la denuncia, la ERSAM. Ayer nos volvimos a comunicar con ellos y dijeron que vinieron el viernes a revisar el sitio, todo esto. Pero no tenemos conocimiento porque no nos avisó nadie que venían, que estuvieron. Nosotros realmente no tenemos la certeza de que realmente estuvieron aquí en el sitio. Pero también tienen una nota ellos desde la misma fecha del 20 también que nosotros metimos una queja también al respecto. Pésimas las condiciones en las que se encuentran la estructura de la Aguatería, ¿no? Sí. Esta mañana temprano a las seis y media o con otros medios estuvimos también haciendo otro reporte. Y, por ejemplo, si ustedes pueden ver, esa parte no estaba, no se acorpió. Ahora recién, por lo que se ve, se le dio una pincelada de un poquito de corte. La verdad que esto de limpieza escasea. No se cuida. ¿Y respuestas de la Intendencia no tienen? Hasta hoy día el Intendente todavía no nos dio una respuesta concreta. ¿Y para responder también? Nosotros no llegamos. Hablamos con la persona, con su representante, la nota que nos recibió y hasta ahora en sí que él se haya pasado, se haya apersonado o no. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me retira su nombre? Miriam Cardoso. Bueno, muchas gracias, doña Miriam Cardoso. Y, bueno, esta es la situación, Juan Carlos. Estoy sin sistema de retorno, así que si me estás hablando en este momento no te puedo escuchar, pero sí redondeando un poco ya esta cobertura, te comento la situación bastante acuciante de los vecinos del barrio Patí. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen desde la municipalidad de Villa Elisa con respecto a esto, Juan Carlos. Perfecto, esperemos también esa respuesta entonces, Freddy, desde Villa Elisa haciéndose eco de los reclamos de los pobladores. No hay agua y si hay agua sale sucia, no es agua potable a la que accede la población de Villa Elisa y puntualmente en ese barrio. No hay agua y si hay agua, no es agua potable a la que accede la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no es agua potable a la población de Villa Elisa, no